Música Iniciamos nuestro resumen semanal recordando el legado de nuestro fundador, el comandante Tomás Borges Martínez, quien el 30 de abril del 2012 pasó a otro plano de vida, dejando un legado eterno de disciplina, lealtad y vocación de servicio a nuestro pueblo. En Nicaragua tenemos una policía que no es la más numerosa, que no es la mejor pagada, que no tiene los mejores laboratorios, pero que es una de las mejores policías de América Latina. Un total de 752 oficiales de diferentes especialidades de la Policía Nacional lograron culminar con éxito importantes cursos de formación profesional para su vida y carrera policial, con los que se fortalecerá la atención y respuesta a las demandas de seguridad de la población, aprendizaje que forman parte del programa de capacitación Angelita Morales Avilesquín partidos por el Inatec. Esta semana en Murra, departamento de Nueva Segovia, se celebró la modernización de la unidad policial que lleva el nombre del inspector Kevin Esaú Palle Carrasco, con la que se garantizará una mejor y más rápida atención para los más de 20.000 habitantes de este municipio. De igual forma, se inauguraron dos nuevas comisarías de la mujer en los municipios de Pantasma, en Genotega y Río Blanco, en Matagalpa, espacios que vendrán a fortalecer y garantizar más seguridad para las 48.000 mujeres que habitan en estas zonas del país. A través del plan del enfrentamiento a la delincuencia, durante la última semana se capturaron a 15 sujetos de peligrosidad, ocupándoseles como evidencia 12 armas de fuego, entre estos 5 revólveres, 4 pistolas, 2 rifles calibre 22 y una escopeta calibre 12, 430 libras de marihuana, 2 vehículos y una motocicleta. El plan de prevención y seguridad dirigido a las madres de familias que se ejecutan en coordinación con los bomberos unidos, se lograron realizar 9.400 asambleas con la comunidad, 2.500 conversatorios. De igual forma, se realizaron 11.897 inspecciones en las casas de habitación en las que se brindaron recomendaciones sobre las medidas de seguridad en los hogares. De igual forma, el plan de seguridad ciudadana para la protección de las personas, familias y comunidades que se ejecuta en la ciudad y el campo dejó como resultado la realización de 33.490 servicios de vigilancia y patrullaje, la cobertura a 966 ferias de la economía familiar y el resguardo al traslado de la segunda entrega de merienda escolar 2024 en los municipios de Chinandega, León, Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia, Triángulo Minero y Managua. En este mismo orden, durante la última semana, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reportó la ocurrencia de 1.118 colisiones en las que resultaron 17 personas fallecidas y 33 lesionadas. En este mismo periodo, se realizó la aplicación de 5.483 multas y 1.666 pruebas de alcoholemia para contrarrestar las principales causas de accidentes de tránsito. El trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las diferentes instituciones que regulan los medios de transporte ha permitido la realización de 324 inspecciones mecánicas en lo que va del año, además de la capacitación de 356 conductores en temas de la Ley 4.31 y 5.24 de las cooperativas de Managua y Ciudad Sandino. Otro de los planes que dejó resultados positivos es el Plan para la Circulación Segura de Conductores de Caponeras Originales y Adaptadas, en el que se realizaron 88 encuentros en los que participaron 26.455 conductores de caponeras, aplicando además 97 multas por infecciones graves a la ley y 5 traslados al depósito de Intragma. Y finalizamos con el homenaje y ofrenda floral que realizó la Policía Nacional a la Comisionada General Juana Francisca Aguilar Cano, quien ofrendara su vida el 22 de abril del año 2018 en el intento fallido golpe de Estado que quisieron perpetrar los vándalos y malos hijos de la patria. Hoy, a seis años de su paso a la inmortalidad, recordamos con mucho aprecio el legado y valentía de esta heroína de la paz y la seguridad. ¡Gracias!